Amar es tan sencillo, como tan solo duerme en el sitio Te harás ido a aquel camino, y te escogí para vivir contigo Contigo Mi amor ya no es una parada, ahora es la pasión que vive dentro de mí Amar es más que tu esperanza, porque tu amor se cobran de mi causa Ahora que por fin lo he descubierto, necesito que me creas que es mi cierta Que todo lo he cambiado por tu sueño, si tú te estás en mi pensamiento Jura, que nunca te olvides con mi alma Que no habrán dudas, mi cura Que siempre me amaras, como yo te amo a ti Tu verdad sobre mi alma te escura Jura, ahora que te amo en tus manos Borrando de un pasado, quiero retenerte a mi lado Por siempre, te fríe con lo mejor de mi Libra como te hago sentir Era mi cura y ya no estarás a oscuras Jura, que nunca te olvides con mi caras Que no habrán dudas, mi cura Que siempre me amaras, como yo te amo a ti Con la verdad sobre mi alma te escura Jura, mi cura Que no habrán dudas, mi cura Que siempre me amaras, como yo te amo a ti Con la verdad sobre mi alma te escura Nunca en mi desconfiarás Jura, que no habrán dudas, mi cura Que no habrás, que no habrás Jura que siempre tu vas a amarme, sin temor a entregarte Que llenará toda mi esperanza Esa confianza que tú me das Que llenará toda mi esperanza Júrame, quiéreme, entrégate Llévame a la felicidad Yo sé que así será Y ya no vuelvas más a desconfiar en mí Porque mucho daño que me hará Mírate, mira Juacito, mírate Así Dese mamón Muebra, pipí Mírate, mira Mírate, me voy a esconder Porque te voy a dejar de querer Así que tú Córtate bien Júrame que no lo harás Que te vas a guardar bien Que no lo sé Y júrame por favor Que todo el amor que te doy Tú lo sabrás valorar Júrame que no lo harás Que a mí te vas a entregar Que no lo vas a hacer mal Porque sabes que no hay En el mundo otro igual Que como yo te puedo amar Júrame que no lo harás Que te vas a guardar bien Ni soportar Que no lo vas a hacer mal Lo que he dado por amarte Y daría hasta el final Córtate bien Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo Mírate, me voy a dejar Júrame 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 Júrame, júrame 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 Ahí, venga Ese es mangú Claro que sí